Hoy se realizó la presentación del equipo julares de baloncesto. El torneo inicia el próximo 4 de junio y el 7 de junio en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo. El proyecto de construir una ciudad deportiva continúa cimentándose en Valle de Upar con la realización del primer pentagonal de baloncesto que se disputará desde el próximo jueves en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, de la capital del Cesar como preámbulo, a la Copa Élite que también tendrá como escenario a la tierra del cacique Upar. Desde el Gobierno Municipal y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal se diseñan políticas de fomento recreo deportivo con el firme propósito de fortalecer los procesos que permitan potencializar el deporte vallenato y promover una ciudad atractiva para el turismo y con una dinámica económica en ascenso. En el pentagonal de baloncesto participarán los quintetos amarios Santa Marta, Saltamontes, Barranquilla, Bucaneros, Bogotá, Tata, Barranquilla y el local Juglares, dirigido por Viunis Moscote. Es un equipo que va a incursionar ahora a la élite, pero con todo el recurso humano de aquí de la ciudad. O sea, le estamos apuntando al talento meramente vallenato, ¿ya? Entonces son muchachos que hacen basque aquí en Valledupar, que están inscritos en sus clubes aquí en Valledupar, que residen aquí en Valledupar, que son estudiantes y obviamente laboran aquí en su ciudad. Somos un equipo que si bien es cierto somos relativamente bajitos, pero el punto fuerte de nosotros es la preparación física que tenemos y la defensa. Entonces esperamos que en el momento que se dé la competencia, los jugadores estén obviamente concentrados y dispuestos, porque es la primera vez que también muchos van a incursionar en el deporte élite y que saquen todo lo que se ha logrado en la preparación. Invitamos a toda la ciudadanía a apoyar al equipo jugulares de Valledupar de baloncesto. Allí nuestros deportistas tienen la oportunidad de mostrar su talento en este zonal y que la presentación la vamos a realizar en el día de hoy. El torneo va a ser del 4 de junio al 7 de junio en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, ya que por situaciones de aglomeración y demás no vamos a poder atener público, pero sí que le manden toda esa energía a nuestro equipo, así como se le envió el año anterior al equipo profesional de fútbol del salón. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.